Tengo un triángulo Perdón Hay un triángulo En el espacio abierto De mis concavidades Tengo hilo Perdón Hay tres hilos Que me amarran los dedos De mis extremidades Tengo robles Hay dos robles Que se estiran con el sobo Alrededor de mí Tengo un hueco Perdón Hay un hueco Que me deshace toda Hasta que no soy nadie No hay un hueco Y no hay un hueco Que me deshace todo Yo no voy a ver No hay un hueco Quiero darme conmigo Yo no había un hueco Tengo amargos Perdón Hay un llanto En el espacio abierto De mis concavidades Tengo fríos Perdón Hay un morimo Que se amargan los dedos De mis extremidades Tengo robles Perdón Hay dolores Que me estiran con el sobo Al derredor de mí Tengo ecos Perdón Hay un viejo Que me deshago toda Hasta que no soy nadie Que me deshago toda Hasta que no soy Sin ti Te ami En mi En la ciudad Que me deshago toda De 여vas En el espacio Que me deshago todo ¡Gracias!